¡Muy buenas gente! Sed bienvenidos a Dragons Dogma 2 Bueno gente, continuamos con Dragons Dogma 2 Tenemos que hacer un acompañamiento, una misión de acompañamiento aquí del jefe de los elfos ¿Vale? Desde el Sagrario Cenado, el rollo este, el punto en el que estamos, el Sagrado Cenador Pues nos había pedido después de hacer una misión de salvar a su hija ¿Vale? El jefe de la aldea, el Taliesino este, el Taliesino, Taliesino este Taliesin, nos había dicho que le hiciésemos un acompañamiento Hasta donde fue la primera prueba de, digamos, de la misión esta de prueba de arquería Simplemente tenemos que acompañarle Y supongo que ahí será donde nos dé el Ultimate de Arquero Porque mi idea era hacer toda esta misión para el tema del Ultimate de Arquero Aunque Arquero ya poco vamos a usar más Y digo yo que después de hacer esto nos lo dará ¿Vale? Bueno, yo lo veo, estoy siguiendo a esta, no sé ni Por aquí, tío Sí Vale Eh, sí, estamos, estamos Eh, hostia, hay un cofrito guapo, vale Ahí hay un cofre guapo Si me tiro por aquí así Lo veo ¿Qué había ahí arriba? ¡No, tío! Me he dejado una puta moneda Me, eh, de aquí, espérate, ¿puedo? Si aquí salto ahí me caigo Es que claro, me dejo el cofre, me dejo todo A ver, espera Ah, me lo han pillado ya el cofre Me cago en la hostia, ahora ya no puedo subir Vale, pues me tendré que dar otra vuelta Pero es que esto es otra vuelta bastante interesante Porque claro, joder Vale, vamos a hacer el acompañamiento, gente Y me doy otra vuelta Ah, justo aquí arriba he visto una puta moneda Pero ya, como he saltado No, ya no me ha dado tiempo Bueno, a ver El acompañamiento entiendo que es hasta aquí, ¿no? Que es donde fue lo de la prueba de arquería De hecho, disparamos allí Aquellos puntos Ahora fallado Vale Y digo yo que el elemento se tira como un puto loco Tenéis mi gratitud Me complace que aceptaréis uniros a mí Ha sido un viaje fructífero Y ahora puedo decir, sin reservar Que contáis con mi apoyo en el camino que recorréis como Arisen En cuanto a mí, haré mi parte cumpliendo con mi deber hacia mi pueblo Y salvaguardando al futuro del senador Lo presento esto como muestra de mi gratitud Y digo yo que aquí nos da el ultimate Ramo de flores No ¿Qué dices? Puta madre, tampoco El ultimate me lo das tú Este me está hablando de la otra misión que tenemos De lo de ir a Batal De la escama ceniza Que es lo siguiente que vamos a hacer La verdad es que no hablamos mucho de ello Eso se lo he dicho Herrero, era un enano Y los ancianos tienen muchos prejuicios Supongo que sé quién es ¿Vale? El enano de De Batal Vale Pues la moneda le van a dar un poco por culo Pero Me gustaría Vale, voy a hacer una cosa Vamos a volver a la aldea De los elfos A hablar otra vez con el padre Porque No me ha dado el puñetero ultimate Aquí está Quiero mi ultimate, por favor Sois dignos de aprender La mejor técnica que he llegado a dominar Aquí tenéis Y no desperdicéis ni zen vos Arcano del cazador Ahí lo tenemos, gente Ahí tenemos su ultimate Por fin, ¿vale? Bien Usalo para aprender Tiro de Eden El peón principal también Utilizamos tiro de Eden Y ahora cuando vayamos a Benworth Allí miraremos exactamente De qué se trata Y lo siguiente que vamos a hacer ¿Vale? Aunque es que No sé si hacerlo Vamos a hacer primero el tema de los elfos Y así miramos lo de la habilidad Esto de arquería Vamos a hacerlo un dos en uno Voy a ir a batal En batal Ponemos la habilidad esta nueva Que hemos pillado el ultimate Y de paso Vamos a hacerlo del tema De lo de Encontrar escama ceniza Hablando con el herrero que hay allí ¿Vale? El herrero de batal Y esa escama ceniza Hay que atraerla al árbol madre de aquí De los elfos Bueno, pues ya estamos por aquí Llegando al gremio vocacional Lo primero que vamos a hacer Es equiparnos ese ultimate Y también tenemos las habilidades de último nivel de arquería Que no las habíamos pillado Y digo yo que estarán aquí ¿Vale? Las últimas habilidades de arquería A ver Esta Pasa a ser la de tiro de Infición Pasa a ser tiro de miasma Que ni la voy a pillar Porque es que no la uso ¿Vale? Y el tiro del edén Esta sí Pues lo que no sé Es que Sustituir Disparo una flecha Todopoderosa A cambio de consumir ¿Qué dices? Toda la energía del usuario La potencia de la flecha Viene determinada Por la energía Que le quede al usuario Pues no la voy Ni a pillar Gente O sea Que puta mierda O sea En serio Si me quedo totalmente sin energía ¿Para qué me vale? Si luego te quedas jodido en combate Es que no la voy ni a equipar Así os lo digo Y esta de tiro de miasma No la voy a pillar Porque son 3000 Es muy cara Y tampoco veo que O sea Quiero decir La de Infición Que era la anterior Ya no la utilizaba Es para subirse en los bichos Y tal Vale Pues en principio Vamos a hacer una cosa Como ya hemos llegado Vamos a hacer una cosa Bueno Todo tema este De los elfos y tal Sí Todo este tema De los elfos Vamos a seguir Por arquería Y cuando vayamos A hacer lo de la Lo de la medusa Cambiamos entonces Al ladrón ¿Vale? Tenemos esto Sí Avidez A ver esto que me dice Te permite trepar Por acantilados Y escalar enemigos Y otras superficies Con mayor rapidez Hombre Pues esto sí que igual Es interesante Lo de los acantilados Pero claro La movida es ¿Y qué me quito? Esta de lo del escalar enemigos Y otras superficies Con mayor rapidez Me da que nos va a venir Muy bien Cuando tengamos al Cuando pillemos al ladrón Y además Concretamente Al subirnos en el tema De la cabeza de medusa Y subirnos a los bichos Puede que nos ayude bastante Entonces Esta sí que la voy a pillar Y a ver Por cuál la sustituimos Vale Pues voy a quitar La linterna Que la tenía puesta Un poco Para que nos iluminase Un poco más Y dejamos puesta La de la avidez Y entonces Lo que os digo Hemos venido aquí Para el tema De la misión Esta del De la escamaceniza O la historia Esta Vale Que es la misión De conseguir el abono Para el árbol Madre este De los elfos Y tenemos que hablar Aquí con el elfo Este Vamos a verlo En el mapa Perdón Con el enano este Con Con Brock Vale En la herrería de Brock Vale Saludamos ¿Es este? Eh Sí Que sí Que sí Que quiero hablar contigo ¿Qué te tra... Hablo con la tía? Veníamos a hablar con Brock Buscas a escamaceniza No Pues estás de suerte Nuestra forja está llena de ella Dices que es la petición De un elfo Me temo que eso Cambie un poco las cosas Los elfos y los enanos No se llevan bien Sabes Es lo típico ¿No? En vista de lo cual Brock no querrá ayudarte Y si no le decimos Que es para un elfo A menos que le ofrezcas Algo Algo que no puedas resistir Escucha Sé que hay una parte De la cultura Elfica Que ningún enano Se atrevería a despreciar Toda la comida De los elfos Es insípida Como la hierba O mejor dicho Todo Excepto Ese singular Y sabroso plato Conocido como Nutriam Por supuesto Ningún enano Admitiría abertamente Su debilidad Por hincarle el diente A semejante manjar Pero créeme Cuando te digo Que al mero aroma De este plato Pone a los enanos Echando esfumaragos Por la boca Si no me crees Trae un cuenco Para Brock Ah, o sea Que le tengo que traer comida Y a cambio de eso Nos va a dar Lo que buscamos El abono El abono Bien Vale Pues Y eso Vamos a ver Si en la misión Nos lo pone No, de las sartén A las brasas Se titula esta quest Vale Y nos dice Comparte con Doy Girean Ay Me tengo que ir otra vez Hasta la edad de los elfos O sea De verdad os lo digo Lo que te hacen andar En este juego No es ni natural O sea Eso No me Parece una locura Eh gente Bueno estamos aquí Para hablar con esta Eh no A ver Sé quien la tiene Pero me piden Un plato de comida elfica Que me lo vas a harto Ahora mismo Un herrero enano Y ces de verdad Los elfos y los enanos No nos llevamos demasiado bien Me temo que su señor Hará oídos sordos A mi ruego ¿Crees que lo hará Si le preparo Un plato elfico? ¿Cuál de ellos? Nutriam A los enanos les gusta ¿Te aseguro? La verdad es que El nutriam No es un plato Especialmente sabroso Pocos son los elfos Que le encuentran el gusto Es un apestoso guiso De pescado seco Y manzanas pasadas Hervido para Hasta formar una pasta espesa Que cerdada ¿no? Aunque si me va A granjear Wifencha Lo prepararé sin demora Sabia Depende de ellos Sabia es el nombre del árbol ¿Vale? Estaría dispuesto A reunir los ingredientes por mi No creo que tenga que ir Muy lejos Para encontrarlos Ingredientes Te lo agradezco Necesito dos ingredientes principales Manzanas podrías Y pescado podrido Tráemelos y prepararé Vale Eh Manzana podrida Seguro que tengo Y pescado me imagino también Porque al final Pescado va espiando por ahí Y cuando pasas el tiempo Se te caducan las cosas Y yo lo guardo Absolutamente Todo Con lo cual Tengo que tener La manzana podrida 100% que tengo Vale Vamos a ver aquí Vale Me interesa organizar Retirar Manzana podrida Es esto Pillo uno Vale Y pescado 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 podrido Pezorrilla podrido Supongo que me servirá Añejo Añejo Podrido 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 me ha dicho Vale Entiendo que con uno Vamos a mirar por si acaso En la quest Por si nos pide Más de uno Entrégale Los ingredientes Llevan manzanas Podridas Nos ponen manzanas En plural Creo que con uno Servirá Pero por si acaso Bueno Si no nos damos Otra vuelta Estamos aquí al lado Una guapa Tienen aquí los elfos Montada A ver Aquí te traigo La guarrada Esta serie Que me pides Tenemos el pescado Y tenemos la manzana Entregamos Esto es todo Necesito preparar el plato Ahora No tardaré mucho Mi pueblo vive en las montañas Así que rara vez Podemos comer pescado del mar Este plato fue preparado Por primera vez Por un elfo Con antojo de pescado Que muy a su pesar No tenía ninguno fresco a mano Los peces ya apestan a mar De por sí Pero si se dejan pudrir Se vuelven todavía más hediondos El nutria se sirve a menudo En las celebraciones Pero nunca he visto a nadie Atreverse con la cuchara El olor Es demasiado intenso Que cerdada Que asco Imaginaros ¿Ya? Suerte ya casi he terminado Este dor es más De lo que puedo soportar Muy bien Ya está listo Pero este plato Resume a vileza No alcanzo a entender Cómo alguien puede encontrarle El gusto A semejante atrocidad Hombre, pero yo lo haces tú Temo que el herrerro enano Se enfade si le presento Esta guarrería Literalmente Dicen lo de guarrería Pero confiaré en ti Así que adelante Vamos a Batal Ah, vamos Ah, que tú vienes conmigo Vale, pues Voy a hacer una cosa Todo listo Para que no haya problemas En esta ocasión Hermano, me dio esto Deberíamos usarlo ahora Os iba a decir Voy a utilizar una piedra transportadora O sea Vale Me la Eh Pues acaso me la llevo así Vale Y vamos a utilizar una piedra Ya que nos ha regalado una Por cierto Esta es una copia que hice Que no sé si las falsificaciones No lo he probado Esta es una falsificación Que hice donde Ibrahim Vale Que en vez de transportadora Se llama portadora Que nos pone Pero aunque se parezca Al artículo genuino No comparte sus propiedades Voy a probarla Vale No vamos a llevar a Tal ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Eh? ¿Qué dices? Pues sí que es un puto timo ¿En serio? ¿Es un puto timo? Sí que es un timo Espero que no haya fallado la quest Por eso Ahora uso la buena O sea la tira al aire Y no hace nada Que puto timo chaval Menos mal que no he hecho más copias Porque cada una de esas Ahí he palmado No sé si 5.000 o 10.000 De De pasta ¿Eh? A ver Ya estamos Bien Eh Bueno aquí por cierto Tengo puesto el punto de TP Porque es mi casa ¿Vale? Aquí tengo puesta la piedrecita esta Esta es la casa Que compramos Justo aquí Venga Pues vamos donde el enano Eh que lo he pillado Joder en serio Sin querer A ver Cristal transportador A ver Ponte Ponte aquí Usa Ponte y ya está Venga que no quería pillarlo Ahí Claro le das a correr Y lo pillas La típica Vale pues venga Vámonos donde el enano Que está por aquí Por la derecha Confiando que no ataquen aquí Porque es lo típico Cuando te acercas esta zona Muchas veces hay ataque Venga Gandalf Cierte la linterna Que no vemos nada Y ahora ya Con la comida Esta suculenta Aunque al haber venido Con la elfa No me da ninguna confianza Yo creo que no tenía Que haber venido la elfa Sinceramente ¿Es que tienes pensado Traer a una elfa hasta aquí? Se lo acabo de decir Eso va a ser algo interesante Lo acabo de decir Has vuelto ¿Quién es esa que viene contigo? Una elfa Nunca antes había visto A los de su raza Para ser sincera No es exactamente Lo que me imaginaba Pero esto Encantada Me llamo Sara Hago las veces De aprendizade En esta herrería Es un placer Porque Ella es la que anda Detrás de la escama Ceniza, ¿verdad? Has traído algo De ese manjar Elfico Como te sugerí Si traigo nutria Conmigo Maravilloso Ya me parecía Que te encantaba El oligón No Ya me parecía Que a mí Que desprendía Cierto tupillo Lo dice Ahora escúchame Si pones ese plato Delante de Brock Estoy segura De que escuchará Tu petición Bien, seguí Como podréis ver Acabo de limpiar La fragua Así que tendremos Que ir hasta la caverna Donde tiramos Todo el exceso De escama Ceniza Vale, o sea que esto Lo que es preciado Para unos Es basura Para otros Lo que es el abono Ese Estos lo tiran Sigue Sara A ver Sara Pues dale Bien Pues a seguirle Hasta la cueva Donde tiran La No te digo yo Que viene aquí El El Pajarraco A ver A ver Donde es esto Sara Por favor Dale un poco De vida Dale Me lo marca ya ahí Igual me podía acercar O sea Igual me podía adelantar yo Yo creo que sí Me lo marca ya aquí Me lo marca ya aquí A ver Sara Entra por aquí Temita Mira aquí estamos Brooke ¿Estás aquí? Esto es de jaleo Creía haberte dicho Que Mira que eres boba ¿Cómo Te has atrevido A traer a una elfa? Sácala de aquí Hay que darle bacalao Ella ha traído algo Para ti ¿No quieres ver De qué se trata? Hay que hacer pensar Que voy a ser capaz De Que Traje Larme un plato De cocinar Voy a deshacerme De esto Espero que la elfa Se haya ido Cuando vuelva Ah encima Joder Madre mía El toto Se lo va a comer Pero hace En plan Pero te advierto Que tendrás Que ser rápida A Brooke No le duran mucho Los abre bocas Y aquí estamos Que os parece Una pequeña competición Veamos Quien de vosotros Dos Es capaz De recoger más En cualquier caso Buena suerte Yo os estaré guiando Mejor que empecéis a buscar Brooke podría volver En cualquier momento Vale Que no me la dan directamente Que tengo que Buscarla yo A ver No, no, no No te quería dar una patada A ti Quería romper Ah, no puedo Vale Hay que ir buscándola Así a lo loco Pero me ha dicho Que el otro puede volver Por lo tanto Hay que darse Un poquito de prisa ¿No? Ah Y entro yo solo Con la elfa ¿Ves? Esto sí que lo rompo Claro Puede estar por aquí Igual lo que Lo que estoy buscando Buscando Los montones de De mierda Encima se bifurca esto Vale A ver Cecina, ¿no? Eso no es Eh Escamaceniza Lo tenemos Vale Y me imagino Que habrá que pillar Más Porque ha dicho Como que En plan competición ¿No? Que había que pillar O sea Ya que estás aquí No lo sé Bueno Nos metemos para dentro Y pillaremos Todo lo que Veamos Rizoma Espérate Había algo más Más rizoma Vale Pues no Y aquí También tenemos Cruce Vale Esos no los voy a pillar ¿Vale? Por intentar hacerlo rápido Lo que son los La chatarra Y todo eso Eh Hay más aquí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale Escamaceniza Creo que tenemos dos Eh Eh ¿Qué me ponía ahí? Otro Vale Venga Venga Alfa Patadas ¿Qué hay ahí? Otro No se está cogiendo Alguno Eh Poca hostia ¿No? Poca hostia ¿No? De Ahora miraremos Ah Aquí hay otro A ver Matando ratas A patadas Tú Escamaceniza Ahí tenemos otro Vale Aquí hay otro Vale Yo para mí Que llevamos ya Como cuatro O así ¿No? Vale Cinco Lleva Más o menos Cuatro Cinco No Llevamos Vale Y por aquí Más Tigo Vale Pilla Vale Vamos a ver Cuántas llevamos Tío Cuatro De rizomas Y lo otro ¿Qué es? Ah Seis He pillado seis Escamacenizas Ya Vale Pues vamos a ir Haciendo revisión Un poquito Por la zona Ojo Mira lo que hay ahí Tú escondido Monedita de estas Tu símbolo de buscador Pilla 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 Madre mía Tú Que Que rebuscado Lo ponen Vale Pues he pillado Seis Como ha dicho El tema de las Peris y tal Saldré ya Tío A ver Rompe eso Igual Yo no sé si aquí Tenemos un montón de mierda Como es random Lo que vas pillando Por si acaso Venga Ya que no nos ha pillado De momento Oye Podrías echar una mano Chavales Vale Voy a pillar este Montón de aquí Lo último Por si acaso Por si fuese aquí Aquí no hay No Todas las camaceniza Es lo amarillo Del suelo Vale Ya está Bueno vamos Mejor que lo dejemos así Lo último que veremos es Que Brook Os encuentra aquí Venga vamos Pues venga Tengo el corazón en puño Temía que el enano Pillaría en cualquier momento Igual no llega a venir ¿Cuántas camacenizas Has conseguido encontrar? Seis Pero le tengo que dar todo Le tengo que dar todo Esa es mi pregunta Si le digo que solo he encontrado uno ¿Qué pasa? Parece que yo tengo más ¿Significa que es lo que he ganado? Si si has ganado tú No me importa Gana o perder Debo volver a atender el árbol Sabía Espero que vuelvas a visitarnos Me gustaría que vieras A sabía recuperada Y debo verte las gracias A ti también Sara Y a ti La regla a Brock En absoluto Es un placer Estoy segura De que si no fuera tan terco Brock diría lo mismo Mi pregunta Le he dado solo uno Tenía que haberle dado más Venga 13.000 Y capelina de curruca Claro ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora Gente Es volver otra vez A la aldea de los elfos Porque la misión está En teoría ya Se nos ha quitado Y ver Cómo se ha curado O si se cura o no se cura A ver si al porro Haberle dado solo uno No es suficiente Y tenía que haberle dado más Por lo tanto Hay que volver para allí A ver ¿Qué tenemos que ver? Dime Nuevos brotes Sabía se ha recuperado Y dado que ella y yo Somos una Yo también me siento renovada La has salvado Nunca olvidaré Esta duda de gratitud Mientras viva Sabía parecer contenta De tener nueva vida Brotando de sus ramas Esto es un gozo Poder contemplarlo Doy gracias De que nuestros caminos Se cruzaran Quizás algún día Volvemos a viajar Juntos Lejos del cenador Vale Entiendo que misión Completada Correctamente O sea que daba igual Darle uno de Del abono ese O darle más Porque a ver Que hemos pillado seis En teoría yo me he quedado Cinco ¿No? Si si Yo sigo teniendo aquí Las camas de ceniza Que digo yo Que servirá para algo O igual solo sirve Para esta misión No tengo ni idea ¿Vale? Puedo utilizarse para no tirar Los árboles a ver Si si Vale Bien Pues ¿Qué vamos a hacer ahora gente? Vamos a cambiar la película Porque Vamos a dejar de ser arquero De momento Y vamos a cambiarnos De vocación A ladrón Para poder hacer El tema de medusa ¿Vale? O sea que hoy Vamos a dedicar el resto del capítulo Al tema de medusa Que yo ya llegué Hasta aquella zona Os voy a decir Donde es ¿Vale? Evidentemente Os tendré que meter un corte Y plantarnos allí El tema de medusa Es Por aquí ¿Vale? Yo llegué por aquí No recuerdo si era Este cruce por aquí O por aquí Pero bueno Es por esta zona Lo de medusa Y para hacer el tema De lo de medusa Que al final Aparte de su cabeza Que consigues Con su cabeza Puedes petrificar A un enemigo Aparte de eso consigues Puedes conseguir Un arco muy potente Que te da el 400% De experiencia Cuando matas con ese arco Pero me da igual En realidad es conseguirlo Y no creo que lo utilice mucho Pero bueno La cosa es ir a hacerlo Y que se vea ese contenido Y ya después De hacer el tema De lo de medusa ¿Vale? Bueno para eso Necesito la vocación De ladrón Entre otras cosas Para subirme encima De la medusa Y matarla desde arriba ¿Vale? Ahora veremos el procedimiento Si sale o no sale Y después de eso Ya pasaremos un poco A parte final del juego Yendo a la misión De la isla volcánica Que es todo esto Y cuando hagamos Todo el tema De lo de la isla volcánica Todo lo que haya por allí Empezaremos el propio Final del juego Pues venga gente Os meto un corte Y nos vemos allí Pues venga Nos equipamos ladrón Que lo tengo ya Veis en nivel 5 O sea que ya lo he estado Toquiteando un poco El rollo ladrón Y va muy bien ¿Vale? Lo tengo que decir Ojo Nos han dejado aquí Un regalito en la puerta ¿A quién es esta? Un lugar al que llamar propio No es una fortuna menor A mí también me gustaría Tener una morada Si la próxima vez Que nos veamos Me contaríais Todo lo que habéis visto En vuestros viajes Me encantaría Oíros hablar de ello Mientras tanto Os dejo Esto con la esperanza De que os sea de utilidad Glindr O sea El él fue este El de la prueba de arquería El hijo del jefe ¿Vale? ¡Hostia! Nos entrega pierda portadora ¡Ay! Taliesin También nos deja algo Nos propios los arboristas Vagar lejos del hogar ancestral De nuestro pueblo Sin embargo Debo confesar Que me encuentro intrigado por vos Me veo obligado A ser testigo de vuestro destino Sin importar A dónde os lleve ¡Qué fino tú! Y nos da Roborante milagroso Muy bien Bueno gente Pues ya estamos por aquí Por la entrada A la cueva de Medusa Ahora os voy a concretar Exactamente Dónde está el tema Y bueno Aquí recuperando sensaciones Con la Con la Digamos Vocación esta de ladrón Ya veis que auténtica locura ¿Vale? Vamos a limpiar un poquito El camino Digamos hacia arriba Primero os digo Donde estoy ¿Vale? Digamos que es venir Hacia el sur de Batal Por este camino Hay que cruzar el río por aquí Luego coger todo Este caminito por aquí Y desde aquí Digamos Como si fuese El camino hacia el norte Pero realmente No hay camino Sino que es esto Que esto es la propia Entrada a la cueva de Medusa Y la cueva de Medusa O sea Lo que es la La cabeza de Medusa Es lo que habríamos necesitado En la misión aquella Del artista Del escultor Este que tuvimos que ir A donde un grifo Y tal Bueno Si llegas a coger la cabeza De Medusa Que es lo que vamos a intentar hoy Ir donde el grifo Petrificas el grifo Y el escultor Tiene todo el tiempo del mundo Para coger Digamos El diseño Y luego te sale La misión buena Cosa que no hicimos ¿Vale? Bien Habilidades del Del tema del ladrón Las que yo tengo puestas son Bueno a ver Uno es el lanzamiento Hacia adelante Que es la primera Que es la de viento afilado Que es esta Es una carga hacia adelante Luego con el ataque normal El ataque normal es este ¿Vale? Chajaduras O sea fijaros que locura El ataque normal es este Mirad como reventamos Luego tenemos Otro ataque especial Que es el de lanzarte Hacia arriba Y caes ¿Vale? Que se llama parte cráneos Saltas hacia arriba Y caes Luego tenemos también El de enredo Que sobre todo está bien Para el tema de los voladores Y tal Que es como lanzas Una especie de Como de cuerda O así ¿Vale? Por ejemplo contra este El enredo creo que no Sirve de mucho ¿Vale? Y luego tenemos El de También el de Finta bisal Que la de finta bisal Es una habilidad De las Si no me equivoco Creo que es de las De ultimate De ladrón Que ya pillamos Las ultimate De ladrón Se pillan Vamos a ver En el mapa En esta zona ¿Vale? En la aldea De sin nombre Hay Cuando vas en la principal De misiones Hay una misión Que te manda Y bueno Creo que es Una misión secundaria Que hicimos Que está ahí El rollo Del gremio De los ladrones Y el rollo Y cuando Detectas Encuentras aquello Y haces aquella misión Allí Te dan las propias Ultimate Que cuando me la dieron Ni lo sabía Bueno Y la ultimate Que me he equipado Os lo voy a enseñar No sé cuál es Es esta Vale la finta Avisal Que como te pone ahí Aumenta la capacidad De reacción Del usuario Hasta límites Insospechados Lo que permite Esquivar Todo tipo De ataques De objetivos hostiles Consume energía Mientras está activa O sea Mientras tienes Esto puesto Creo que no te dan Lo que pasa Que eso sí Que te fundes La energía Vale Es esto Que me voy a poner Vale Hago eso Me sale como Humillo Así Y cuando entro En combate Evidentemente Me está todo el rato Consumiendo Un bobo de energía Pero está muy roto Porque estás Todo el rato Esquivando Vale Es como Un locuruno A ver si A ver si entramos En combate Que por aquí Tiene que haber Más enemigos Vale Este camino Para arriba Por cierto Ya seguiremos Algún día No creo que hoy Sigamos Vale Bueno por ejemplo Mira A ver si me ataca Este perro O este Y hacer la esquiva Automática Si no me equivoco Debería hacer la esquiva Automática A ver no le da La puta gana A ver me vas a atacar Esa esquiva La estoy haciendo yo Que también tiene esquiva Por cierto La vocación De ladrón Tiene esquiva No me vais a atacar Ninguno Ahora nos da ¿Veis como baja La estamina? No me vais a atacar Ninguno Nos da la puta Bueno pues ya lo veremos Ya lo veremos Si nos da la gana De atacar De todas formas A los seguidores Les voy a decir Que paren ahí Bueno Igual tan locos Tampoco Es que Lo del tema De Medusa Tiene rollo Y es muy posible Que los seguidores Mueran Yo voy a intentar Voy a intentar Hacerlo de una forma Voy a lo primero Me voy a poner un anillo Que tengo Que es para el tema De la petrificación Vale Yo aquí A los seguidores Les voy a decir Ah no Les he mandado alto Allí A mí Que vengan aquí Me voy a ir poniendo El anillito Que os digo Que es este Vale Que nos Reduce la acumulación De los valores De petrificación Porque la medusa Nos va a intentar Petrificar Vale Entonces me lo voy a equipar En sustitución De yo que sé Del peso por ejemplo Nos ponemos en la mano izquierda Vale Cuando vengan los seguidores Aquí Aquí Venir aquí Les digo que se queden aquí Para que no vengan conmigo Y yo me meto A la caverna De la De la medusa Y lo intentamos hacer Vale En teoría Me tengo que subir Encima de ella Ahí está Ahí está Vale Ahí está ¿Qué tengo que hacer? Pues intentar subirme En la medusa Por esto De la vocación de ladrón Porque me tengo que poder Subir al enemigo Y reventarle Desde arriba Cosa que con el arquero Como que complicado Vale A ver Súbete por favor Esto gente Va a llevar un buen ratazo Han venido Pero ¿Por qué veniste? Si os he dicho Que os quedéis fuera ¿Por qué venís? Vale Pues van a morir Van a morir Mis seguidores van a morir Bueno Y por supuesto Que no hay que tocar Las serpientes Entiendo Van a morir Bueno Pues por lo menos Que me vayan curando Lo que puedan Vale Pues mis seguidores Gente Vamos a darlo por perdidos Porque ya os digo que Bueno Esto va a llevar un rato Así que Me voy a callar Y vamos a intentar hacerlo Concentraos ¿Vale? Porque aquí se puede morir Muy fácilmente Tengo que subir hasta arriba Eso es lo que petrifica El rayo es el rojo Tengo que subir hasta arriba Y meterle así ¿Vale? Y así hasta cargarme La gente O sea Imaginaros el locurón Ahora Como se me gasta La estamina Pues me tengo que bajar Antes de que se me gaste Evidentemente Y esconderme Pues yo que sé Le voy a decir a Vega Que me ayude Ya que han venido aquí Pues Que me he hecho una culilla O algo Vale Estamos Otra vez a por ella Por detrás Por detrás Importante Pilla, pilla, pilla Vamos Arriba Igual no me haría falta Subirme hasta arriba Todo el rato No lo sé Sinceramente Ya me estoy cansando ¿En serio me estás diciendo? ¿Pero qué Pero qué mierda es esta? Pues le meto desde aquí A ver si le quito algo Es que desde aquí le hago Muy poco daño Tío Tengo que esperar Es que el hecho de estar agarrado Ya me cansa ¿Vale? Venga Para arriba Dale No sé si es mejor Joder Es que me mando a la puta mierda Pero la de tres Esto va a costar un huevo Gente Va a costar un huevazo Hacerlo No sé si voy a poder Yo lo voy a intentar Por todos los medios Que me debería subir más Creo yo Pero es que me quedo sin estamina Pero en nada Estoy al revés Loco A ver tío Céntrate en la vida Ponte mirando hacia allí ¿A dónde miras? Me tengo que bajar Me voy a caer No me interesa quedarme cansado Porque como me quede cansado No Justo lo que he dicho Como me quede cansado Me mira Y me petrifica Y adiós Vale Métete aquí Detrás de la columna Ven aquí Vega Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te quedes delante Vale vamos Aquí sería bastante épico Gente En un momento En los que La La maga Hace el hechizo Y se queda En un bollón de luz Que hiciésemos una capturita De pantalla Molaría Ahora sí que le estamos Reventando Me flipas Tú León ya siguió Mira, mira, mira Que reventada Ay, ay, ay No Bueno, ya lo hemos bajado Bastante Hemos bajado Creo que tenía Tenía cuatro barras De vida Esta, ¿no? Que para cuando llego Arriba, tío Ya estoy en la En la mierda De esta mina Para cuando llego Uh, muy bien Ahora, chaval De revento Vale, si dura Si dura lo que os digo Si dura el tema De los What the fuck Ha pasado What the fuck Ha pasado Corre, corre, corre De cara no De cara no De cara no Me extraña Que no me los esté matando De petrificación, eh No, no, no No me mires No me mires No me mires No puedo subir, gente No puedo Estoy intentando Vamos Te tengo Ahí Buah, que reventada Ahora, chaval Joder Qué tistosa es, chaval Es muy pestosa La medusa, eh Es una NPC Muy duro, eh A ver Es que, claro Sabéis la movida Que es que yo quiero la cabeza Pero no sé Si realmente para la cabeza Lo que tengo que hacer es esto O si Si me la cargo Digamos, dándole en la cola O sea, de otra forma Si también consigo la cabeza No lo sé No, no, no Le ha pillado a Green Le ha pillado a Green Le ha pillado a Green Le ha pillado Igual no No, no, no Creo que no Buah, mía Qué reventada Mira, mía Qué reventada Pues no va a morir Ninguno del grupo Gente Está reventada Está en el suelo Vale, voy a hacer una capturita Pues, gente No pensaba que iba a ser esto Entre comillas tan fácil Pensaba que iba a ser bastante más difícil Bien Ya está la fotito hecha Y aquí está la cabeza De Medusa La cual No sé si se merece otra foto Pero bueno No me la voy a jugar Pillamos la cabeza De Medusa Perfecto Y pillamos el arco mágico De Gorgona Que este es el arco Que os digo Que da si no me equivoco 400% de experiencia Vale, pues Estoy flipando Porque no ha muerto ninguno No hemos muerto ninguno Tú, estoy flipando Vale, vamos a ver el arco Evidentemente Que ahora que no estamos de arquero No lo podemos utilizar Pero este arco Ya os digo Creo que está bastante roto En cuanto a experiencia Bueno, consume más energía Pero aumenta la experiencia ganada Al abatir enemigos con él No te pone cuánto Y según tengo entendido Creo Que estaría muy roto Pero creo que es 400% Vale Bien Y lo otro Es la cabeza de Medusa Así lo más gordo Que es esto Cabeza de Medusa Cabeza cortada de una Medusa Su poder de petrificación Se mantiene intacto Entonces Esta cabeza Hay que llevarla rápida A tu cofre Para cuando Quieras utilizarla Para que no se ponga mal Porque si tú la llevas encima Se va a ir pudriendo Y luego ya no va a tener la aplicación Creo que es de un único uso Para un único NPC Entonces la dejaré en el momento En el cofre Y llegado el momento Creo que bastante rollo en game La utilizaremos Vale Bueno gente Y para terminar el capítulo Estoy remontando El camino de Medusa El camino de Medusa Por así decirlo El camino de la cueva de Medusa Lo que os he dicho antes Digamos que algún día Seguiremos Pues lo estoy subiendo Para arriba Creo que hay algo interesante En este camino Vamos a darle aquí Contexto Digamos que si el camino de Medusa Era la cueva de Medusa Es este camino Y por aquí Estoy remontando El otro camino El largo Veis que es aquí Una especie de SSS Y digo por qué Algo interesante Porque fijaros Que aquí pone Sigurd O sea que digo yo Que vamos a llegar aquí A un Dragonaco O algo así No sé si estará siempre O no estará siempre Pero bueno La idea es ir Y así vamos Subiendo la vocación de ladrón Y yo creo que de momento Es lo que llevaré Vale Y hasta el endgame Y cambia bastante la historia Porque ahora me puedo agarrar A los bichos Me puedo subir por detrás Bueno por detrás O por donde sea Me puedo encaramar Y meterles desde arriba Y le metemos Que flipas Vale Le metemos desde La propia arriba Desde al bicho Entonces también Que se vea esto en la serie O yo que sé Por cambiar un poquito Que reventada Es que eso es brutal Bueno las Las spades que llevamos Bueno No sé si son spas Son dagas realmente Son unas que aplican hielo Que bueno Tienen poder mágico Son como rollo de hielo No me acuerdo cuándo No salieron en la propia serie En algún cofre No me acuerdo dónde Pero bueno Están bastante bien ¿Vale? Pero no son compradas Pero no son compradas Eso se ve Ponerte encima Y darle Ah ya me ha tirado No tiene mayor Mayor historia Vamos a pillar aquí No tío Me iba a pillar el hielo Bueno Otra vez Sube 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 No, no, no Sube 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 Creo que te tira Si o si Pero mirad como le bajamos la vida Lo que os digo No sé si aquí Una vez que te subes Es mejor Colmillos gemelos O sacaduras Pero bueno Igualmente Con una o con otra Igual sacaduras Spam gente Spam Me he que reventar Y destrozada Por Dios Hostias No me había quedado En que En como En como hacer los espasmos Ahí A la hora de morirse No, no me interesa Voy bien con mis peones Gracias Vale Pues venga Seguimos remontando el camino Seguramente Lleguemos al dragón ese Por lo que pone en el mapa Aunque tampoco sé si Lo de los dragones Es siempre Porque juraría Que ha habido alguna vez Que he pasado por zonas Donde debería haber un dragón Y realmente el dragón No estaba O esa sensación Me ha quedado Fijaros que Fijaros como Reventamos En comparación Acostumbrado al No voy a ir ni lutar Voy a ir a toda hostia En comparación A cuando Hemos estado toda la serie Empezamos con el mago Pasamos a hechicero Luego hemos hecho arquero Eso es otro rollo O sea Esto Esto del ladrón Es otro rollo Vas Vas como un puto loco Vale Vale Aquí hay voladoras Que es para lo que viene bien La otra habilidad que tengo La de enredo Que es esto A ver Si te acerca en teoría La pillo Ahí pillamos La tiro al suelo ¿No te tiro? Sí Y luego voy Bueno luego tenemos esta Para saltar también A lo alto A ver He visto que había más Pues no Venga seguimos En principio Vamos a darle vida Aquí al camino Y a ver Si tenemos suerte Y tenemos Dragonaco Calla cojones Lo que pasa es que Yo no sé Si nos va a dar tiempo Hoy a A hacerlo Como sea mucha movida Quiero decir Que al final El caminito este A ver Ven pa' aquí Ven pa' aquí Cojones No le tiro Ahora Si que es un poco locura Para verlo Porque muchas veces Que lo que es la cámara Se vuelve loca Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hay veces que no sabes Ni dónde estás Va el personaje O sea Tiene muchísimo avance Vale Aquí pasamos al otro lado Pues cuidado con este A ver Voy a pasar al otro lado Que en lo mismo Se me cae el puente Y no me fío Ni hostias Bueno ya lo he dicho antes Vale Pero muy importante La esquiva Lo quería haber hecho La esquiva que tiene El ladrón No la tienen otros En el PC Lo que pasa es que al final Como tampoco estamos acostumbrados A utilizarla A mi se me olvida Vale Es lo que suele pasar Como hasta ahora Hemos jugado sin esquiva En el juego Madre mía Ya acertarás Se lleva Leonidas No me jodas Que lo tira por el terraplén What the fuck No ha muerto Leonidas Pero de puto milagro Lo ha cogido Y casi se lo lleva Ven aquí Ven aquí Leonidas Ven aquí Ven aquí Que lo tira otra vez Es que la mierda Esta no llega mucho A ver A ver Ay Joder chaval Que tensión aquí En la En la cornisa De los Cojones Todavía me caigo yo Venga Que pesadilla Vamos 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 Vámonos 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 De aquí No me gusta nada Que se te caen por el terraplén Y adiós A ver Siendo Leonidas Tampoco me importaría tanto Porque luego vas a la falla Y lo recuperas Pero claro Vete hasta la falla Recupéralo Vuelve otra vez aquí Vale Y si 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 ya vas a algún otro Y se te caen por un terraplén Y ya no puedes ir a resucitarlo Adiós Has perdido al peón Vale Venga Go Vamos a darles a estos Me ha calado Vamos a ver Voy a activarme lo de esquivar Vale Ahora Ahora en teoría Debería esquivar automático ¿Veis como ha esquivado? Y me ha puesto su espalda Igual no lo habéis visto ¿Pero qué haces? A ver Ven aquí Ven aquí Cojones Estoy sin estamina Claro Tengo seis Tengo seis de ladrón Lo que tiene la habilidad Esta de cinta bisal Es que claro Te pones en el rollo Ese de las sombras Esquivando todo el rato Eh Se va a caer Eh Pero te fundes la estamina Lo que le acaba de pasar a esta Con su peón celestial Vaya equipo Teoría gente Eh Voy a Hay hoguerita aquí Vale Hay hoguerita aquí Voy a hacerme un guarda Iba a decir Pero bueno Si tenemos hoguerita Uh Si que hay dragonaco Pero esto es un castillo Vale En buen punto está puesto este Voy a descansar Vale Voy a descansar Lo que pasa es que claro Si esto es rollo castillo Mira Filetaco Entre pecho y espalda Venga Si es grande Quiero decir Para verlo hoy Pues es que igual Sería mejor Fíjate lo que te digo Dejar aquí el capítulo Igual 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 lo voy a hacer Vamos a hacer un pequeño Voy a hacer un guardado Gente Igual esto es mucho Para hoy Quiero decir Para el tema del tiempo Voy a hacer un guardadito aquí Yo creo que si Guardamos Y continuamos Vamos a hacer una pequeña visual Es que mirad chaval Está el dragonaco allí Pero esto es enorme Torre Aliento Dragón What Y te entra cinemática Vale Me puedo ir de aquí ¿Me puedo ir de aquí? ¿Me permite unirme a ti en esta contienda? Vale Para un poco Para un poco Esto va a ser tema gordo Por lo tanto Creo que Prefiero Dejar el capítulo Un poquito más corto Y esto hacerlo otro día Al completo O sea Empezar por esto otro día Si no sé Que lo voy a hacer a todo meter Y veis que tiene varias plantas Veis que ahí tiene un Un cofre Esto me recuerda un poco A ciertas zonas No me acuerdo cuál Del ring ¿Vale? ¿Qué es esto? Yo creo que lo vamos a dejar Y el próximo día Lo hacemos entero Tiraré del justo guardado Que acabamos de hacer justo Antes Para poder ver Esa cinemática en el siguiente Y en el próximo Continuamos O empezamos mejor dicho Desde aquí Pero mirad que pedazo Que pedazo de vistas ¿Vale? Se supone que aquello de allí Debería ser Batal O Batal Aquello de allí Todo de frente Vale gente Pues lo he dicho Si os ha molado el capítulo Ah entiendo que este nos ayudará Con el dragón Digo yo ¿Nos dice algo? Sí, sí En la gris en sí Sí No nos dice No nos dice gran cosa Pues lo he dicho Si os ha molado Darle un buenísimo like al vídeo Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón para todos Y cada uno de vosotros Que estáis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau